Bien amigos, 8 con 23 minutos. Vamos de manera inmediata hasta la Feria del Libro. Ahí se encuentra nuestra compañera Katia Gutiérrez. Katia, adelante. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas noches. Esta noche la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, presenta en la 17 Feria Internacional del Libro, el libro, el texto, el voto electrónico, la historia del voto electrónico en el Perú, pero este está comprendido en dos etapas. Y para que nos brinde más detalles sobre la presentación de este libro, estamos precisamente con la jefa de la OMPE, Magdalena Chu. ¿Cómo estás, señora Chu? Bienvenida a Canal N. ¿Cuál es la importancia del libro de la historia del voto electrónico, ojo, desde 1996 al 2004? Efectivamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, desde su fundación, se trazó como objetivo institucional brindar, trabajar en la parte tecnológica para brindar las mayores facilidades a los electores y reducir el trabajo de los miembros de mesa el día de la jornada electoral. Es por eso que desde el año 1996 realizamos las primeras acciones para implementar el voto electrónico, digamos, hacer conocer las ventajas del voto electrónico a la población y hacer un trabajo paralelo con los congresistas de la República a fin de que emitan las normativas correspondientes, porque la ley orgánica electoral no contemplaba la aplicación del voto electrónico. ¿Y luego del texto del 2005 al 2012? Sí, el periodo 1996-2004 fue la etapa previa, ¿no?, que buscábamos nosotros que la población y los políticos comprendan la importancia del voto electrónico. En julio del año 2005 se aprobó la ley que autoriza a la OMP a la implementación gradual y progresiva del voto electrónico. Y desde ahí la institución, digamos, ya con la normativa, con la parte legal vigente, tomamos acción para diseñar la solución tecnológica y realizar todas las otras acciones, los programas de capacitación, la organización de un proceso electoral aplicando voto electrónico, el cual ya se inició en la segunda elección presidencial del año, así es, en la segunda vuelta le llamamos, ¿no?, la segunda elección presidencial en el año 2011, en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete. ¿Y cuáles fueron los resultados? Muy buenos, muy buenos, porque... ¿Y hubo receptividad a la población? Total, total, porque realizamos un trabajo previo de capacitación y difusión entre los electores, que es un distrito pequeño, por supuesto, con dos meses de anticipación. De tal manera que cuando se realizó el proceso electoral en junio, ya la población tenía conocimiento, habíamos capacitado a la mayoría de la población y casi a todos los miembros de mesa para que se aplique efectivamente el voto electrónico. Y así ocurrió. Ajá, en el próximo proceso de revocatoria, el 30 de septiembre, ¿se utilizará el voto electrónico? Así es, también en un distrito, porque lamentablemente no nos habían asignado presupuesto como para adquirir un mayor número de máquinas. Así que vamos a continuar, por supuesto, no se va a interrumpir ya la aplicación del voto electrónico, porque la ley lo exige, ¿no? Dice una implementación gradual y progresiva. Hay que tener en cuenta que no se refiere únicamente a la máquina, al software, sino también a la organización misma del proceso electoral, a las campañas de difusión, de capacitación, y por supuesto, al perfeccionamiento de la normativa electoral. ¿En cuántas ciudades se usarían en el proceso de revocatoria? En un solo distrito. Nuevamente vamos a tener votación electrónica en Pacarán, porque están pidiendo la revocatoria de las autoridades municipales. Ajá, paradójicamente. ¿Y se prevé entonces para el 2014 o 2016, ya simplemente, mayoritariamente, el voto electrónico? Masivamente, si es que nos asignan el presupuesto correspondiente para la producción a economía de escala de las máquinas, ¿no? ¿A quién le corresponde eso? ¿El Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía y que el Congreso apruebe el presupuesto. Bien, doctora Magdalena Chu, muchísimas gracias por esta importante información sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que esta noche presenta el texto Historia del Voto Electrónico en el Perú, periodo 1996-2004 y 2005-2012. Jessica, contigo en Estudios. Muchísimas gracias, Katia.